¡Wow! ¡Qué sorpresa! No os esperaba. Hola, soy Yolanda Ramos y qué casualidad, justamente hoy Aldi me ha retado para que me las apañe, para hacer una receta con los productos que me encuentre en una nevera. Acompáñadme. Y aquí la tenemos. Vamos primero a intentar averiguar a quién pertenece esta nevera. Hombre, tenemos una ecografía. Ya, calendario, vacunal, infantil, deben ser unos padres primerizos. Esta es la prueba. La familia crece. A por el reto. Hombre, no, esto no me lo hagáis tú. Alimentos saludables, los que no combina ninguno entre sí. Yogur, yogur, yogur. Temate, chirri, calabacines. A ver, me hago hoy. Sí, perejil, perejil. Un huevo. Ya está. Ya veis aquí todos los productos. No olvidaros sobre todo de los básicos, lo que tenemos en cualquier cocina, como es el aceite, el ajo, la sal. Vamos a añadirle un poquito de cayena y comino. Yo estoy, perdonad, eh, que divague. ¿Cómo yo entro en la ecuación para hacer esto? Hice un programa de cocina, pero vamos, no es mi fuerte. Ya sé por qué. Es porque todo lo que hago lo lleno de luz. Viva mi magia. Me pregunto. ¡Ah! Me he cortado, eh. Os preguntaréis qué voy a cocinar. Hoy, calabacines con huevos poché y yogur. Ya tenemos el calabacín cortado y le hemos añadido los tomates. ¿Cómo se os queda el body? Vamos a añadirle la sal. ¡Za! 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 ¡No se me abre el horno! Os preguntaréis para qué es el yogur griego. Vamos a tirarle un poquito de limón, el perejil que ya tenemos cortado y ahora el ajo. Le podéis tirar también si queréis un poquito de sal, sobre todo por la parte que cae. El 2. Hoy os voy a enseñar a hacer un huevo poché que va incluido en este plato. Es muy fácil. Si te sale, claro. Cogemos agua hirviendo con vinagre. Hacemos un remolino. ¡Za! ¡Za! Cuando vemos que el remolino ha cogido la velocidad suficiente, tiramos el huevo. ¡Pam! Veremos cómo el huevo empieza a bailar con el agua. Y cuando veamos que empieza a coger un color blanquecino, tenemos el huevo. ¡Po! ¡Che! Y sobre todo, acordaros de poner de base la tortita. Y aquí está mi obra maestra. Y ya sabéis, amigos, si abrís la nevera y os quedáis sin ideas, ¿Para qué estoy yo aquí? Acompañarme en el segundo capítulo de... ¿Qué hay en la nevera?